Tarek el Musa recibe una bofetada después de mezclar Después de mezclar a su esposa y su ex, los fans han extrañado muchísimo la serie donde estaba Tarek el Musa con Cristina Pero afortunadamente la cadena tiene planes para rehabilitar el programa con un giro diferente Se presenta Tarek y Cristina mientras corren para invertir exitosamente una propiedad con la ayuda de sus nuevos esposos Pero después de seguir a la familia en línea y ver promociones, los fans notaron que Tarek definitivamente tiene un tipo con su esposa actual Ya que tiene un parecido sorprendente con su ex Cristina Entonces, ¿qué sucede cuando accidentalmente mezcla las dos? La esposa de Tarek le da una bofetada firme en una nueva promoción Antes del estreno, tanto la familia como Tarek han estado compartiendo promociones emocionantes Y están entusiasmando a los espectadores, experimentando con la nueva serie Pero no se puede negar que Cristina y Heather tienen un aspecto muy similar ¿Cómo podrán los espectadores entenderlos cuando Tarek el Musa incluso los confunde de vez en cuando? En una promoción de la nueva serie, decidió burlarse de este ángulo exacto Tarek finalmente hizo lo que Cristina había querido hacer durante años ¿Puedes adivinar? ¿Qué es eso? Tarek compartió adjuntando un video sketch para promocionar el nuevo programa Los espectadores ven como Tarek y Heather entran juntos en una linda cafetería Heather le pide a su marido que le pida un té chai con leche mientras ella buscó una mesa Después de recuperar los cafés, Tarek cree que eso está acercando a Heather Pero en realidad es Cristina, vestida idénticamente a su ex-exposa Al descubrir el error, Heather abofetea a Tarek Bueno, supongo que es confuso o bromea a Tarek cuando la obra llega a su fin Los fanáticos reaccionaron a la nueva promoción En general, los fans se encontraron en el video divertido Esto fue lo que mencionaron Me pregunto que tan fuerte lo abofeteó Juro por Dios que ustedes están arrasando con el marketing en este programa que se avecina ¿Cuántas tomas fueron necesarias para filmar la bofetada correcta? Felicitaciones a todos por tener un sentido de lo mar tan espectacular Hasta ahora, no hay una fecha de lanzamiento sólida en este programa En este momento, se rumorea que los fans pueden ver a los Hals y Moses Enfrentarse en algún momento en el año 2025 Hasta entonces probablemente habrá más videos ¿Estás emocionado de ver el nuevo programa de Cristina y Tarek? ¿Cada quien con sus nuevas parejas? ¿Cómo crees que será la serie de los dos ex trabajando juntos con sus nuevas parejas? Pues esto se ha mencionado ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones poniéndole en todas Para que cuando subamos videos Seas de los primeros en saber Lo que está pasando Gracias por ver los videos y que Dios los bendiga ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones poniéndole en todas